Nosotros hemos venido diciéndoles a ustedes cuáles han sido nuestras prioridades en el arranque de gobierno, cosa que vamos a presentar de alguna manera un poco más concentrada con ocasión de los 100 días. Y consistentes con esas prioridades hemos enviado la primera agenda extraordinaria a la Asamblea Legislativa. Lo que hemos enviado es lo que es consistente con las prioridades de nuestro arranque de gobierno. En algunos casos, así lo dijimos en la conferencia de prensa que hicimos después de la encerrona ya en el INAH, flexibilizamos en el entendido de que no bastaba con que estuviesen esas prioridades del arranque de gobierno, sino que además teníamos que abrirnos algunas prioridades de las otras fracciones. Y entonces escogimos algunos proyectos que no generan controversia, porque lo que no vamos a permitir es que haya un proyecto que venga a empantanarnos la agenda de extraordinarias, que es en donde el Ejecutivo tiene esa gran posibilidad de avanzar con agilidad relativa. En cuanto a la posición de fondo de nuestro gobierno, quiero decirle, Laura, tenemos tres meses. Esta es una legislación que no es consultada a las instituciones desde hace aproximadamente 10 años. Y está bien, está bien, por supuesto, que las minorías defiendan sus derechos, pero también es importante que nunca perdamos la visión nacional del desarrollo de cada una de las leyes y las políticas que promovemos. Entonces, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para que las distintas instituciones también se pronuncien sobre la misma, de manera tal que podamos garantizar que vaya una ley que a la vez que protege a las minorías, no descuida los intereses del desarrollo nacional que afectan a toda la población. Ese es el balance que tenemos la obligación de guardar y vamos a estarlo analizando. Si a eso le agrega esta carta del CONAI, remitida hace apenas un mes, a los legisladores, diciendo que no hay acuerdo dentro de los pueblos indígenas, vean ustedes que estamos entonces ante una ley de una complejidad excesiva, ante la cual lo que más bien se impone es la cautela, la negociación y no la precipitación.